Muchas gracias a Félix Cano por convocarnos hoy aquí. Son los primeros premios del sector del automóvil, hechos por el Cluster, con lo cual reconoce a la gente que más conoce al sector, a personas del sector que han contribuido. Son unos premios que son muy importantes y muy necesarios, porque es un sector muy relevante para Castilla y León, pero a su vez Castilla y León es líder dentro de España en el sector del automóvil. Y por tanto, al reconocer a estas personas en nuestra comunidad autónoma, estamos reconociendo a personas que también son referentes dentro del contexto nacional. Y si Castilla y León es líder hoy en España en el sector del automóvil, no es solo porque tengamos algunas de las principales empresas del automóvil, no es solo porque tengamos la mayor capacidad de producción de vehículos, no es solo porque tengamos que lo tenemos el mayor grupo de empresas auxiliares con 150 empresas auxiliares, con 35.000 puestos de trabajo, con 20% de la producción del sector del automóvil de España hecha en Castilla y León, que tenemos nueve universidades, que tenemos centros tecnológicos, que tenemos profesionales muy preparados, pero sobre todo, si algo nos caracteriza y nos ha hecho grandes, es la adaptación al cambio, la adaptación a los retos, a los desafíos. Hoy tenemos en el sector del automóvil importantes desafíos, todo lo que tiene que ver con la nueva movilidad sostenible, lo que tiene que ver con el vehículo autónomo, con el coche compartido, con la reducción del peso de los vehículos, con avanzar hacia la producción con menos emisiones, son retos que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que hemos sabido abordar en los momentos difíciles y hoy que a esos retos estructurales se unen algunos coyunturales, como la dificultad de materias primas o de semicomponentes, o incluso el alto coste de la energía y algunos inputs del propio sector, pues sin lugar a dudas esa adaptación al cambio es lo que nos ha hecho fuertes, como sector productivo y como comunidad autónoma y es lo que nos tiene que también seguir constituyendo el referente del sector del automóvil de Castilla y León dentro del conjunto nacional.